Música Me gusta cuando se exigen, me esperas Tu seducción a la hora de bailar Es el juego que tiene en tus caderas A cualquier hombre pone a venir Es que tu cuerpo es pura nena lina Que por dentro me atrapa Me tiene la cuerda de la locura Es que tu cuerpo es pura nena lina Que por dentro me atrapa Me tiene la cuerda de la locura Sube la nena lina Sube la nena lina Sube la nena lina Sube la nena lina Ok, hay una sensación rara en tu cuerpo Sientes que pierdes el control Escucha, baby, si solo supieras Que tienes algo que me hace libre Tus movimientos a mí me aceleran Cuando empezamos un vuelo para Tú me apoderas en mis sentidos cortos de mías Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévanme al cielo a volar Si no te fueras yo no sé lo que daría Lo que empezamos tenemos que terminar Hoy vamos a hacer el amor como aquel día Llévanme al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura vitalidad Que por dentro me atrapa Me tiene fuerte de la locura Es que tu cuerpo es pura vitalidad Que por dentro me atrapa Me tiene fuerte de la locura